¡Suscríbete! Se dice que podría ser el padrino de bautizo del niño que está por nacer de Cristina Eustace y Esteban Loaiza porque es muy, muy amigo de Esteban Loaiza. De quien estoy hablando, por supuesto, de la original banda El Limón que en esta ocasión queda en quinto lugar con esto que es mayor de edad. Nuestro amor a todo el mundo, pero vida tuya sabes bien cómo es la sociedad, que se la pasan pensando mal si solo hay... Les encantó a las chavitas esta canción, va muy bien y se está colocando cada vez mejor. Y bueno, pues, nuestro lugar número cuatro, nuestros amigos de Los Recoditos están en Los Ángeles, California, en plena grabación de video. Parece que le están echando todas las ganas, pero hoy quedan en cuarto lugar con un video con la participación de Cecilia Galeano. Está padrísima esta canción y es Me Sobrabas Tú con Los Recoditos. Guapísima Cecilia Galeano. Y bueno, pues, mis consentidos de la arrolladora banda El Limón que están promocionando en ese momento su disco de Ojos en Blanco, que la verdad lo tienen que escuchar porque está sensacional y está teniendo mucho éxito. Fíjense que les voy a presentar un video que tiene más de 24 millones de visitas en YouTube. Esto es Lo Hiciste Otra Vez con la arrolladora banda El Limón. Este amor me tuvo ciego, volví a dejar todo por ti, planeaste bien tu juego y como siempre fui yo el que te di. Y ahora que has terminado tu obra y que me tienes a tus pies. Ahí está la arrolladora. Y bueno, vámonos con el segundo lugar. Una canción que me encanta, que la verdad es que desde que la escuché la primera vez se volvió mi consentida y la cual le han hecho una extraordinaria promoción. Estoy hablando de banda El Recodo con esto es Chicuelos, abran bien los ojos porque ¡ah, qué guapas modelos! Esto se llama Todo Tuyo que queda en segundo lugar. ¡Ay, qué bonita canción! ¡Me gusta, me gusta! Y bueno, los ganadores indiscutibles de esta semana, quienes se presentan el día de hoy en el Palenque de la Feria de Cuernavaca, una canción de Espinosa Paz. Por supuesto que estoy hablando de Banda MS que queda en primer lugar con esto que se llama A lo Mejor. A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste que estar conmigo no valía la pena Pero ¿quién olvida el amor de su vida en un par de días? En un par de noches Me encantó, me encantó que los protagonistas fueron los músicas que luego no ponemos atención y no los vocalistas, ahí veíamos de protagonista a Ricardo. Y bueno, hasta aquí el top grupero de No lo Cuentes.